El programa de salud oral integral se realiza por segunda vez en la comuna de Santo Domingo e incluye todos los colegios municipalizados. Dicho programa garantiza la educación en salud vocal, la entrega de una pasta y un cepillo de dientes, además de la aplicación de sellantes, limpieza, pulido de dientes y aplicación de flúor, así como obturaciones y radiografías hasta que salgan los cuatro molares definitivos. El odontólogo Ernesto Brigheman destacó la importancia de esta campaña educativa en los diferentes colegios municipalizados de Santo Domingo. La importancia de lavarse los dientes es crear el hábito en los niños que deben cepillarse sus dientes tres veces al día, hacerlo en forma sistemática y metódica. La directora de salud de la Municipalidad de Santo Domingo, Maritza Hernández, destacó la importancia de crear el hábito de la higiene bucal en los niños, como asimismo que ayuda a las familias en la prevención de incurrir en gastos por estos tratamientos. Se están entregando ya hace varios años los cepillos y las pastas a los niños de seis años, pero nosotros intervenimos también a los niños desde los dos años. Entonces, con este tipo de campañas, al entregarles un cepillo y una pasta, hacemos una promoción un poco mayor en aquellos niveles que en este minuto no están exigidos ministerialmente bajo control. También la directora de salud se ha referido a los alcances que este programa ha tenido en los niños y especialmente en las familias. Con todo lo que es educación te favorece muchísimo el que las mamás se preocupen también del cepillado después de las comidas, del cepillado nocturno, porque no era un hábito muy incorporado dentro de las rutinas familiares. Entonces, con todo este tipo de campañas, los niños se estimulan mucho más y ya establecen estas rutinas que es después de cada comida y que se les hace énfasis también de cuando ingieran dulces, algún caramelo o algún otro tipo de golosina que pueda tener azúcares, también ocupen el cepillo de dientes, cosa que las caries no aparezcan. De acuerdo a los alineamientos del Ministerio del Plan Nacional de Salud Bucal, del Ministerio de Salud, se debe priorizar la atención integral de patologías orales en niños de 6 años, en mujeres embarazadas y en los adultos de 60 años, que incluye educación, diagnóstico y rehabilitación, procesos que se canalizan a través de los consultorios y postas rurales. El personal del consultorio de Santo Domingo estuvo a cargo de entregar pasta y cepillo a los niños del Colegio Helen Lilacen, gracias a gestiones del municipio para aumentar la cobertura de salud oral.